El Salón de Plenos de la Comarca del Bajo Aragón fue testigo ayer de la presentación de la reedición del libro Alcañiz, 1938, El Bombardeo Olvidado de José María Maldonado. Presidió el acto el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín, que estuvo acompañado del presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Manuel Ponce, y el concejal del Ayuntamiento de Alcañiz, Miguel Ángel Esteban, y el propio autor del libro José María Maldonado. Entonces yo creo que es un motivo de satisfacción, ojalá que ello no hubiera ocurrido, pero bueno, la historia está ahí y es bueno que alguien nos la cuente. Yo creo que va a ser una buena jornada. Sobre todo lo que estamos intentando es en esta serie de actos de conmemoración vincularnos porque creemos que es muy importante, primero que hay una difusión profunda en la ciudad de Alcañiz, pero luego también que el resto de Aragón entienda que lo que se va a celebrar aquí año a año es algo que tiene que ser un punto de llamada para todos. 14 aviones italianos que iban con el ejército de Franco llegaron a Alcañiz y por sorpresa bombardearon la ciudad. Fue un bombardeo terrible, 14 aviones lanzaron 160 bombas sobre un pueblo tan pequeño, con lo cual causó una destrucción tremenda de edificios, sobre todo, pero sobre todo muerte, la mala suerte de que donde caen las bombas, pues mala suerte, pero para muchas personas, por la cantidad de muertos y de heridos que supuso esto. Esto fue terrible, fue uno de los bombardeos más graves en número de muertos a lo largo de toda la Guerra Civil Española. Un acto muy concurrido donde los asistentes pudieron obtener ejemplares de esta nueva edición.